Mi espana espero que estén muy bien y si no es así a lo mejor quizás es probable que haya sido porque te compraste un vehículo usado y después que lo compraste te diste cuenta que lo que te compraste fue un problema porque el vehículo aunque sea muy bueno ya viene todo manoseado, todo roto, con daños ocultos y testafado. Entonces espero que no sea así, igual a cualquiera le pasa, a mi me llegó a pasar y no una vez, me llegó a pasar varias veces, pero hoy en día con tantos recursos que tenemos de comunicación no necesariamente te tiene que pasar para aprender la lección. Bueno, en este video voy a mostrar una documentación que hice acerca de una revisión pre-compra para la cual me contrataron, una persona quiso comprar un vehículo y me llegó a que yo lo revisara. No pude documentarlo cómodamente porque no estaba en un lugar cómodo ni estaba en un sitio controlado, o sea, no fue que la revisión la hice yo en mi taller con mis espacios y mis tiempos, no, fue un lugar todo apurado y ahí como podía grababa. Entonces, gran parte del video le tuve que quitar el audio, había mucho ruido y el audio lo voy a ir narrando. Sin embargo, sin embargo, no va a ser muy preciso porque la grabación no pudo ser detallada por la situación que te mencioné, pero sí te puedo dar una precisión de lo que uno va a buscar en esa situación, una expectativa totalmente realista. O sea, vas a comprar un auto usado, no vas a comprar un cero kilómetro, no vamos a buscar un auto que no tenga ningún detalle, ningún rayón, no, vas a comprar un auto usado. Yo lo que voy a buscar son daños, desgastes naturales que sean coherentes con el tipo de vehículo, el trabajo que le daban al vehículo, la calidad del vehículo, el año del vehículo, etc. O sea, tiene sus rayones, tiene sus golpes, tiene sus daños, es usado. Pero no hay una mala intención de fondo, no hay una estafa, no es un problema que alguien te lo quiere pasar a ti, sino es una buena compra, es un vehículo que te va a servir para ti, para tu día a día, para la vida laboral, social, familiar. Por un periodo de tiempo que se pueda prolongar bastante. Eso es lo que vamos a buscar, un vehículo que va a ser una herramienta y va a ser un beneficio, no un castigo. Entonces, bueno, arrancamos con el video así. Te tengo que mencionar, te tengo que mencionar que esto fue hace muchos meses y la verdad hay cosas que no recuerdo y yo le tuve que quitar el audio. Pero empecé revisando como que lo que más, donde más estafas podrían haber, que es en la parte del motor. Y ahí estoy buscando es que el vehículo está teniendo una buena vejez. Que está, que ha tenido un uso, que el uso ha sido normal, que no tocaron el motor y lo truquetearon todo para venderlo. Aquí estoy analizando el sucio que tiene, el polvo que tiene. Hay pedacitos de árbol, de plantas, lo que significa que al vehículo no le han tocado absolutamente para nada el motor. La cantidad de arena y polvo que hay en el múltiple de emisión, la cantidad de arena y polvo que hay a nivel general, me da a entender que cuando mucho le revisaban el aceite. Entonces, aquí ya veo que no han tocado el motor. Aquí detecté que la computadora está floja y eso no es normal. Ahí se me prenden las alarmas, ¿por qué esta computadora está floja? ¿Será que la cambiaron? ¿Será que se metieron con esto? Y no, luego me di cuenta que la batería es nueva y la batería va atornillada, la computadora va atornillada a la batería, o sea que tuvieron que quitar a la computadora para cambiar la batería. Pusieron la computadora y no apretaron los tornillos. No es mal de morir, pero eso da a entender lo peligroso que es comprar un vehículo al que le han metido mano. La fusible era toda empolvada, eso es sano, eso es natural, eso está bien. También puedo ver que nunca han tocado los fusibles, los plásticos no están recalentados y ¿cómo sé que nunca han tocado los fusibles? Porque si detallan, las tuercas no tienen la huella del cuadrante que haría falta para sacar ese tornillo. O sea, esos tornillos nunca lo han aflojado, lo que significa que esta cameta nunca ha tenido un problema que la haya hecho quemar algún fusible. Esta orejita de este cable no calza en ese tornillo, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién manipuló esto? Me di cuenta que la batería que le pusieron es más grande a la que corresponde y por eso el cable que es del terminal del positivo no llegaba a poder acoplarse con el tornillito. Y de nuevo hago la observación de la computadora porque ahora todo tiene sentido, el cablecito no coincide con el soporte porque le pusieron una batería más grande y en ese cambio de batería no ajustaron correctamente los tornillos. Esto se solventó después en el taller. Este video debió haber sido la primera parte de otro video que se llama actualización de mantenimiento porque esta camioneta después que se compró fue al taller para actualizar el mantenimiento. Es un vehículo que está en buen estado pero hay que actualizarle, hay que cambiarle la distribución, hay que cambiarle el aceite y llevar todos los contadores de mantenimiento a cero para que el dueño lleve el control a partir de ese momento y no se esté confiando en lo que le dijeron. Si el dueño anterior le dijo, la distribución se la puse hace 30 mil y esto se cambia a los 50 o sea que le quedan 20 mil, en esos 20 mil se rompe la correa y te rompe todo. Entonces por eso es mejor nosotros llevar el control total del mantenimiento. Sigo buscando esas huellas o esa evidencia de una mala intención y no la conseguí, el metal está ahí, tiene puntos de óxido extraños, esto es aluminio, esto no se oxida pero cuando hay agua, humedad, la humedad deja cierta corrosión que se nota. Entonces cuando un motor se somete a humedad por el clima por ejemplo, eso al día siguiente desaparece porque se supone que el motor prende y calienta, el agua que esté alrededor del motor se evapora. Y si este motor tiene esa huella, significa que este vehículo estuvo parado muchísimo tiempo, este motor ha estado sin usarse muchísimo tiempo. Yo tengo que conseguir coherencia entre lo que estoy viendo y la información que me está dando el vendedor. Una pata de motor rota, esto se hizo en la observación y el vendedor se hizo cargo de cambiar esa pata de motor. La tapa del aceite, buscando siempre huellas de algo raro, agua, hierro molido, etc. El módulo del ABS, nunca le han tocado una tuerca, nunca se metieron con esto. El conector del módulo del ABS normalmente se ve cuando lo han tocado porque se rompe y es como comprar un artículo nuevo que lo sacamos de la caja y después no lo podemos volver a meter a la caja. Algo así quedan estos conectores. La evidencia de que los manipularon siempre sale. Sucio por todas partes, un sucio que me gusta mucho porque no es sucio de aceite, es sucio de polvo, de viejo, de que el dueño de este vehículo no era una persona de estar lavando el motor. Por ahí ningún mecánico se lo ofreció y por ahí tampoco se quiso arriesgar. Aquí sí vi huella de que este tornillo sí lo habían quitado. Entonces ya esto me da señal de que en esta área tengo que ponerme a buscar por qué quitaron ese tornillo. La verdad no conseguí nada. Esto nunca lo habían tocado. Tal vez fue cambiando algún filtro en algún mantenimiento. Y te digo tal vez porque te repito que este video lo grabé hace muchísimo, muchísimo tiempo. Tuve que eliminar el audio y hay cosas que no me acuerdo qué estaba haciendo. El fluido de los frenos es algo que por cultura nunca se cambia. De hecho por cultura siempre cambiamos el fluido del motor nada más. Entonces es algo que fui a revisar también el estado de los frenos. Porque este vehículo tiene un kilometraje específico y tiene una edad, es de un modelo de un año específico. Y yo estoy buscando que los daños que consiga o el desgaste que consiga tenga congruencia con estos datos. Conseguí los bujes de la barra estabilizadora estaban rotos. La verdad no fue nada grave. Me pareció bastante normal por la calidad del vehículo. Aquí ya me adentré al habitáculo, a la cabina. Y empecé a buscar huellas por debajo del tablero, algún cable que hayan modificado, huellas de que tuvo gas, manipulación en los cables. Y por ahí no tanto ver un cable roto, sino las grapitas, si las tiene o no las tiene y este las tenía todas. Los plásticos estaban muy resecos, o sea, este vehículo nunca se le hizo un cariño de ese nivel de mantenimiento. Muy, muy resecos los plásticos. Los asientos bastante sucios, me daba a entender, y sucios de arena. Y alguno pegó a usted, lo que me daba a entender que era de una persona que tenía hijos y los niños caminaban por los asientos. Ese tipo de sucios. Levanté un poco el plástico buscando óxido, buscando puntos de picadura de metal y no conseguí nada. Tampoco me puse a desarmar todo ahí porque me iban a regañar. Pero no conseguí nada y eso fue bastante bueno. Buscando lo mismo en todas partes. Aquí cuando abrí la parte de atrás, fui consiguiendo cosas que no me cuadraban, que más adelante logré unir con otra historia que me conseguí. El gancho de remolcar, demasiada arena, porque tiene arena y nunca lo han usado. Si se fijan, si se fijan la rosca, tiene la pintura original, o sea que nunca lo han enroscado. Y había mucha arena aquí. Entonces, como había mucha arena, yo bajé el... Saqué esas piezas para buscar picaduras por aquí. Este vehículo fue muchas veces a la playa. Eso está bien, pero hay veces que se inundan y vienen inundados de playa. El dueño de este vehículo me llevó primero a ver otro y conseguimos que estaba inundado de playa. Un óxido muy, muy agresivo. Aquí pude conseguir este punto de óxido, pero no era grave porque no era que se estaba pudriendo el metal, sino que no lo usan el vehículo. Entonces, del otro lado no están los mismos puntos de óxido. ¿Por qué? Porque debajo de esta parte donde estoy tocando está el escape. Entonces, las pocas veces que usaban este vehículo, el calor del escape sacaba esa humedad que se quedaba ahí. Y del otro lado no. Pero si el auto se usa normal, el propio calor del día a día evita que esas cosas se acumulen ahí. Aparte que si nosotros le damos un mantenimiento también de limpieza, bueno, podemos ir sacando esa mugre que se acumula en esos lugares y esto no tiene por qué pasar. Entonces, sigo encontrándome un vehículo que no se le dio atención, tipo obsesivo compulsivo. No era que lo lavaban todos los fines de semana, ni estaban pendientes de nutrir los plásticos, ni mantener la tapicería sana, pero el vehículo como tal estaba en muy, muy, muy buenas condiciones para que el nuevo dueño lo pueda disfrutar. Y el nuevo dueño sí le hace sus cariñitos de mantenimiento a la tapicería y esas cosas. Aquí seguimos buscando lo mismo. Volvemos a la parte interna, porque ahora que vi atrás cómo estaba el plástico, vuelvo a revisar aquí adelante ya con otra óptica y sigo confirmando lo mismo, que está pues bastante, bastante reseco el plástico. Y en los asientos, también buscando el desgaste de los asientos, que sea congruente con el kilometraje y la edad del vehículo. Esto, ¿por qué está aquí rayado? Porque atrás se sientan los niños y le dan patadas a esto. Entonces, no es que lo modificaron, no es que está roto. Veo el desgaste que tienen los retrovisores. El retrovisor recibe mucha luz solar, entonces se desgasta y también analizamos la exposición que ha tenido el sol. Se estacionaba bajo techo o bajo sombra. Este vehículo, por todo lo que analicé, no se usaba mucho. Tenía muy poco kilometraje para el año que tiene. Y había mucha quemadura de pintura de este tipo, en puntos muy específicos. Aquí buscamos lo mismo. Este tanque lo habrán sacado alguna vez. ¿Por qué? Y no, nunca lo habían sacado, pero es lo que estamos buscando. Que hayan hecho algún trabajo que haya quedado mal, que sea importante saberlo, y si hay una mala intención de compra. El desgaste en las manillas influye por todo el contacto con el ambiente, con el sol, pero sobre todo el contacto con las manos. Eso lo vemos ahorita más adelante. Aquí me di cuenta de esto. Está flojo aquí, era una tontería, no era la gran cosa, pero porque eso está flojo. Y me di cuenta que es muy bajito. Y pues, le llegan a los bordecitos. Esta parte del cinturón de seguridad está horriblemente sucia. Y esto es normal. Es normal que se ensucia. No es normal tenerlo así. Pero esto es normal que esté así, porque cada vez que nos ponemos el cinturón, pasamos los dedos por ahí y transmitimos la basura, el sucio que tenemos, la mugre que tenemos nosotros. En el techo también. Aquí empecé a buscar desgaste en el volante que fuera coherente con el kilometraje y el año del vehículo y el desgaste en los asientos y el desgaste en la palanca y el desgaste en la elástica del cinturón de seguridad. Todo eso me tiene que dar un patrón lógico. Si yo vengo a revisar este vehículo que tenía 60 mil kilómetros y veo que el volante es nuevo, eso me alerta. No me gusta. Quiero un volante desgastado normal. No quiero algo nuevo. ¿Por qué pusiste el nuevo? ¿Qué estás ocultando? En la manilla. Pueden ver que la manilla aquí tiene más desgaste que las demás. Y es por esto, por el uso. Entonces, el uso genera desgaste. El desuso también genera desgaste. Y ese desgaste tiene que ser congruente con el vehículo usado que estamos intentando adquirir. Hay mucha gente estafadora que te están vendiendo una mentira y lamentablemente la gente, la mayoría de las personas se enteran después de que hicieron la compra. En esta parte, ya concluyo la revisión que fue llegando al techo. Me di cuenta que esto tuvo un accesorio instalado mucho tiempo y se lo quitaron para venderlo. Busqué en internet y el accesorio no es parte del vehículo, así que está bien que se lo hayan quitado. Pero eso explica la huella que tiene aquí. En este punto yo estaba dudoso porque de verdad se sentía que faltaba algo ahí. Aquí debería ir algo y falta algo y después busqué en internet y es el porte equipaje que es removible. Y no es parte de la camioneta, es un accesorio añadido. Hay rayones normales, ¿con qué? Con el maletero. Este vehículo, por el desgaste que tiene, me imagino que lo usaban para uno que otro viaje familiar y de resto no lo usaban más. Él no tiene ni un solo golpe, no es que se tragó un pozo y pegó al piso con nada. Tiene ese óxido que es por desuso, en mi opinión, más por desuso que por otra cosa. Y del otro lado está el escape y por eso de aquel lado no se presenta tanto óxido. Pero si el auto se usa normal, este óxido no debería estar porque el propio calor de la calle y del uso evapora el agua que se acumula ahí, la humedad. Pero si el auto se usa normal, también tendría desgaste por uso en otras áreas que este no tenía. Los discos de freno, nuevos, literal. Las ruedas eran las originales que tenía de fábrica. Tienen bastante figura las ruedas, pero están agrietadas porque son viejas. Yo conseguí el año de las ruedas y son del mismo año de la camioneta. Correspondían al mismo año de la camioneta. Esto es un EcoSport, motor dragón 1.5. Y esta resequedad se la hice saber al dueño. En las condiciones que están las ruedas, no es que hay que salir de aquí a comprar una rueda, pero tampoco son ruedas cero kilómetro. O sea que este vehículo, por lo que estoy viendo, cuando te empiece a pedir, es bastante probable que empiece pidiéndote por estas ruedas. O sea, aunque se ven en buen estado, al empezar a usarlas, se pueden deformar de manera espontánea. Y aquí fue donde se me prendieron las alarmas. ¿Por qué la rueda de repuesto está usada? Muy usada. Está totalmente agrietada como las demás. ¿Por qué la de repuesto está así? Entonces, esta es la rueda trasera izquierda. Está agrietada como las dos delanteras. Me vengo a la rueda trasera derecha y está nueva. La rueda trasera derecha. Tiene hasta los pelitos puestos. Y es una rueda vieja. Es una rueda de la edad del vehículo. ¿Por qué está esta rueda así? Una rueda que nunca se usó. Y esta está de repuesto. O sea, esta rueda era la que iba ahí. Pero tuvo un impacto y le quedó ese chichón. Entonces, esta rueda es un peligro que se puede explotar incluso estando ahí nada más. La llanta recibió un impacto porque este tipo de boliches salen por un impacto brutal. Entonces, esta rueda la repararon. Esto es una negligencia total. Reparar una rueda cuando se rompe así. Y la pusieron de repuesto. Y la de repuesto la pusieron a rodar. Pero esto es un peligro. O sea, esta rueda estando ahí de repuesto, sin usarse, se puede explotar. A mí se me explotó una en el maletero sin usar. Así que se hizo esa observación. Y la empresa que vendió el vehículo respondió por esa rueda. Se la pusieron nueva. Pero el impacto fue tan fuerte que me empeñé en verificar que el amortiguador estuviera derecho. Que no tuviera otro golpe por aquí. Algo torcido, algo roto. Y afortunadamente no. Afortunadamente el impacto no fue tan grave. Solamente rompió la rueda, pero la estructura del vehículo no sufrió. Sucio normal, sucio natural. Polvo, arena pegada. Un desgaste coherente con la edad del vehículo. El uso que aparentemente le daban. Y el año y el kilometraje que tiene. Y el tipo de vehículo. Vas a comprar un vehículo 4x4. Es obvio que por debajo tiene que estar todo lleno de tierra. Pero vas a comprar un vehículo, sedán. No tendría por qué tener una cantidad de barro excesiva como si fuera un 4x4. Ahí estoy viendo un pedazo de plástico que es muy peligroso. Pedazos de plástico en el escape. Se pueden prender en fuego. Eso se le retiró en el taller. Pasaron unos cuantos días. Pasaron unas cuantas semanas. Y ya la camioneta está en el taller. Ayer el dueño, el interesado en comprarla la compró. Ahora es el dueño. Por la aprobación que le dimos después de la revisión precompra. Se identificó la rueda de auxilio. Se la pusieron nueva. Y la pata de motor. Una de las patas de motor. La verdad no la he revisado. Pero le dijeron que se la pusieron nueva. Ahí está su pata de motor nueva. Los bujes de la barra estabilizadora no se los cambiaron. Pero bueno, eso no es mal de morir. Eso es muy económico de reparar y muy fácil. Entonces, estos fueron los resultados de la revisión precompra. ¿Qué hace aquí en el taller? Bueno, como se acaba de comprar. Es un vehículo desconocido. Se le va a hacer una actualización de mantenimiento. Voy a grabar otro video haciendo eso. Pero básicamente es llevar todos los contadores de mantenimiento a cero. Cambio de distribución. Cambio de aceite. Cambio de aceite de la caja. Cambio de fluido de freno. Cambio de dirección hidráulica. Esto no usa, pero si usaría, pues se cambiaría. Cambio del refrigerante, etc. Llevar a cero todo el contador. De aquí el vehículo sale. Y el propietario es consciente del mantenimiento del vehículo. De cómo van los frenos. Sin chiste. Entonces, eso hace que el vehículo sea más confiable. Y más fiable. Como pueden ver, este es un vehículo familiar. Entonces, una criatura en una madrugada con fiebre, el vehículo está para eso. Para servirle. Nos vamos. Voy a grabar otro video haciendo eso. El único detalle que me faltó en la revisión pre-compra fue escanearla. Chequear el kilometraje. Si está adulterado. No lo hice porque me dijeron que no se puede. No, no se permite escanear. Y yo debí ser más vivo. Porque yo escaneo es con el teléfono. Y la interfaz de escáner es muy pequeña. Nadie se iba a dar cuenta. Pero me puse un poco como que no quiero que me regañen. Pero la próxima vez, sí lo hago. Entiendo también a la empresa que vendió esta camioneta. Porque, no saben, cualquier pelotudo llega a estar toqueteando y rompe algo. Entonces, también los entiendo por esa parte. Pero, la próxima vez, pues, sí veo cómo hago. Me las ingenio ahí. Esta empresa, la verdad, no le puedo hacer publicidad. Pero, empieza por K y termina por BAC. Más o menos el servicio con la experiencia del cliente. Porque, al final, le respondieron, le cambiaron las cosas. Pero, tuvo que el cliente pelear. Y no es la idea. En el momento que ella hizo la revisión, le dijeron que sí. Que se la iban a cambiar. Y después, le dijeron que no. Le cambiaron el juego. Entonces, el cliente tuvo que pelear. Y pasar un mal rato para que cumplieran con lo que habían prometido. Y eso, la verdad, si no fuera por ese detalle, los hubiera recomendado totalmente gratis. Porque sentiría que les estoy haciendo un favor. Sin embargo, la verdad, presta un servicio que no es fácil de conseguir. Y es que se puede llevar el vehículo unos días. Se prueba. Y si no te gusta, se regresa. Eso, bueno, eso es un plus. Entonces, bueno, espero que les sirva el video. Espero que les ayude. Y si les interesa tener ayuda con una revisión pre-compra, aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires, aquí en las alrededores de Capital Federal, bueno, me pueden escribir y charlamos cómo sería el trámite. Bueno, vamos a ver.